Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más y esta vez pues es una pequeña noticia por así decirlo sobre Pokémon Sol y Pokémon Luna y bueno es que se ha anunciado el reglamento ya hace ya un par de semanas que se ha anunciado el reglamento para los combates especiales ya sabes de la sexta temporada de Pokémon Sol y Pokémon Luna y han puesto una nueva norma para así decirlo bastante importante y es que los 15 últimos Pokémon más utilizados en las últimas temporadas completamente estarán prohibidos ¿vale? no se podrán utilizar la regla para los combates especiales de esta sexta temporada de Pokémon Sol y Pokémon Luna comenzaban el 12 de septiembre pues ya fueron reveladas ¿no? en su momento este reglamento es para algún combate individual pero con la particularidad de que los 15 Pokémon más usados en estas últimas temporadas completamente estarán prohibidos de utilizar para que utilicemos más Pokémon y sea más divertido pues combatir ¿no? como he dicho el tipo de combate será individual las restricciones de los Pokémon es la Pokédex nacional es decir todos los Pokémon están permitidos todos excepto por supuesto los 15 que se han utilizado y los cuantos legendarios que os voy a nombrar ahora mismo los Pokémon baneados son las demás reglas que se aplican incluyen que en todos los Pokémon ya sabéis se ajustan al nivel 50 automáticamente y se puede escoger 3 de los 6 Pokémon registrados como ya sabéis no se puede tener 2 Pokémon teniendo el mismo objeto y las batallas como ya sabéis durarán 10 minutos ya sabéis con turnos de 60 segundos y por supuesto se pueden utilizar Pokémon como he dicho de Pokémon X, Pokémon Y, Rubio, Omega, Zafiro, Alfa y también tenemos Pokémon Sol y Pokémon 1 como he dicho la Pokédex nacional es decir todos los Pokémon excepto la lista que os he nombrado hace nada que esos son pues todos los legendarios que no se pueden utilizar y por supuesto los 15 que más han utilizado en estas últimas temporadas ahora lo más importante que me preguntaréis ¿hasta cuándo está esta temporada? ¿no? ¿cuándo finaliza? pero realmente esta temporada finaliza el 14 de noviembre del 2017 es decir os quedan 15 días para seguir disfrutando de los combates y probar una nueva temporada en la que los Pokémon que más se utilizan que son los que he nombrado antes pues realmente podemos utilizar cualquier otro Pokémon por ejemplo el que más me gusta a mí ya sabéis que es Arcana y por ejemplo no le he nombrado lo que significa que podré utilizarle, yo lo utilizo siempre, en mi equipo no puede faltar entonces pues lo podemos utilizar sin ningún problema ¿no? en esta nueva, en esta sexta temporada aunque ya sabéis que yo no es que me dé tiempo a jugar mucho pero bueno, entre lo que dedico al canal y lo que trabajo y eso tampoco es que me da mucho tiempo así que bueno, como es una cosa que me gusta pues qué mejor manera que informaros ¿no? como ya he dicho, alguna vez participo pero bueno, muy poquitas veces me podéis ver en el juego así que nada más, espero que os haya gustado esta pequeña noticia sobre Pokémon Sol y Pokémon Luna para que os divirtáis un poco darle un like ahí por toda la... por ese como os suele decir lo que os soléis decir, ese rap de todos los Pokémon que se nos delombramos y nada más, así que gracias a todos, seguir disfrutando de este pedazo, o sea, este pedazo de un juego que no hay menos pues antes de que, cuando se acabe esta temporada, a los 3 días tendremos Pokémon Sol y Pokémon Luna así que no me alargo nada más, gracias a todos por el vídeo divertiros que es lo más importante y nos vemos en los próximos ¡HASTA LUEGO! 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 ¡HASTA LUEGO!